en la camisona que no le quedo pero igual la va a arreglar pero lo que dice con unas letras raras bueno señores aquí estamos entonces ahí gracias a patito por acordarse de nosotros siempre la recordamos siempre está en nuestra mente verdad bicha siempre está en la mente nuestra pato gracias a pesar de los años creo que nunca vamos a olvidarlo porque ha sido parte de nuestras vidas bueno más que todos nosotros los creamos juntos más ustedes imagínense que el trayecto de cuando nació este bonito proyecto imagínense cuántos años porque hace poco estábamos viendo un vídeo de lsb donde donde empecé a grabar la gente tenía la pupusería donde venían pupusas fue el primer vídeo creo que subió miguel no sé de qué teléfono lo grabé pero yo le dije subí este vídeo miguel le dije como era y le pegó porque fue para arriba pero le digo yo miren como eran antes como 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 pasaban o sea como es como se rebuscaban y una forma de que estamos hablando este no les estoy contando la historia de pati de milix era de ella acabado estamos viendo porque ahí ya da los vídeos viejitos porque ya aparecen y estábamos viendo huela hace como siete o ocho años y yo le digo que como les cambió la vida cuando vinieron y entraron aquí al canal por eso a veces sentimos eso no sé un sentimiento que no se vea inexplicable así que aquí se pero aquí seguimos todavía luchando con los mismos en vivo me dijo que famosa sos vos me dijo que tan grande sos nadie le habrá dicho y vos le habrá dicho no y así que yo sé que algunas personas saben lo que pasa que ellos no saben saben lo que pasa que no tiran el brazo a torcer me dijo una cosa que no para mí y vos para que todos que graban contenido no saben de ustedes todos titulos bien saben pues sí porque para que no como anda ahí mira a veces tiene ese ego uno solo porque están uno como a veces como a veces están más 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 alto que uno piensa de que pasa no los humos se les han subido pueden estar más alto que uno pero en el tiempo que no existían tanto las redes nosotros les levantamos si porque igual que los teléfonos no existían todos no existía el iphone no sé cuánto para una calidad no existía el ultra pura cámara va una cámara una camarita andábamos una cámara de abrir así ajá que era que la poníamos cerquita no existía el full h nada de eso hablemos el video de pati haciendo cosas feo bueno y ese fue con un teléfono yo no me acuerdo con qué fue el s5 era yo lo andaba ah vos el primer teléfono a quien lo habías comprado a boli goma no se lo compré a náfora ah vaya magnate jajaja igual con los muchachos ahí unos muchachos llegaron ayer y o sea unos muchachos llegaron ayer y si me gustan la manera de que ellos lo que quieren hacer o sea lo quieren lo están haciendo con amor pues ajá quieren hasta es que mire les voy a decir esto va para los que empiezan a grabar contenido hay que ser humildes solo porque a veces se hacen virales o van para arriba no hombre es que uno hay que ser humilde si si eso es para todo el sol sale para todo no solo para uno es que ustedes son bien humildes pues siempre creo que y eso tendríamos que mantenerlo siempre a donde quiera que vayamos porque ese ser uno así no nos sirve porque caes mal dijo cocolito vas a caer mal donde quiera muchas veces se han levantado pero las mismas se han caído también hasta los aviones que hacen aviones dicen que caen es que va a bajar ella está por la puerta vos te has caído pues cuando caes ahí abajo pues si lo ganan el sopapo mira yo me caí me caí me caí me caí yo traí a mi mente yo me voy a llegar a caer dije porque te llenas que andas un lisa y en el carro me dije yo yo voy a llegar a parar las patas pero lloro y yo patas para arriba un gran hoyo que estaba ahí la mía que tiene en la huerta se caí también otro bombazo es que va para atrás uno este el bombazo este es más duro el que se dio no huecho el de allá también el que me dio uno de los dos creo que es más duro el de este y el fueron duros esos peor que en piedra fue y este en cemento como que cemento es eso piedra es cemento piedra es cemento si como cemento el de hecho ahora el juez cantar ay Miguel la canción ay Miguel pero el ratito no sentí nada yo después de la misma aflicción ajá ligero un chico de susto uno no siente ya cuando su cuerpo se va enfriando es que comienza a salir los animales y y cuando dormía la cubierta de trapo dicen que los perros rasparse dicen y las cobijas ay eso duele dicen ay yo también una vez que me rasqué las rodillas las cobijas cuando me topaba pues se va a ir entonces se va a ir entonces si bueno pues mi respuesta es si ah pues despidámoslo porque ella se va allá se va a ir se va al fin se va a ir se va a ir se va a ir se va a ir para virginia para virginia es va supuestamente hijuela ella ahí los manda para virginia no para virginia yo se que no le va a prometer nada a nadie pero ahí los manda jajaja dios no le pueden mandar nada a dios ustedes de mi no van a recibir nada en virginia esta ayuda pues virginia ah esta cerca de los bichos New Jersey esta cerca New York también New York, New Jersey esta cerca Washington esta cerca de la gran manzana de la ciudad que no duerme dicen es Nueva York no duerme la gente no duerme la gente la masca la masca ahí vayas a vivir pero dicen que es la masca turística dicen que solo enfrente es bonito no pero es bonito las pantallas es que miren pues ajá pero si también en cualquier país pasa eso en cualquier sea américa sea europa yo creo que así todo es publicidad todo todo si todo todo si porque cuando yo ya estaba miren ve con que estaba viendo que Estados Unidos tiene gente pobrecita viviendo americanos en extrema pobreza imagínense si 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 gente viviendo en los carros que no tienen ni casa para vivir así ese mismo ancho y son americanos señor y ahora aquí en El Salvador no hay pobreza donde quiera que casi se mira descalmado si casi todo